Carmen, es que le ha dado mal, menos mal que le ha pegado mal. Bueno, espera, espera que va Andrés Iniesta, mete por dentro, lo hace para Pedro, Pedro aguantando el balón, se la pide Busquets, pero está por jugar con Silva. Silva puede desdoblar, tira la pelota a la frontal del área. ¡Abre, Silva la pone! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Cómo! ¡Y gol! ¡Qué gol es! ¡Qué gol es! ¡De España! ¡Y gol, 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 gol! ¡Qué alma de cabeza! ¡De Dios mío, alma! ¡Qué balón le ha puesto! ¡Tocó España! Como sabe madurar el fútbol, pelota para David Silva, el genio de Arguinegui, levanta la cabeza, no es Messi Silva, pero tampoco le importa, porque pone un balón de tiralínea a Jordi Alba, que ya había roto dos veces, una, dos, y a la tercera llegó, y de cabeza batió a Cosasgui. ¡Marca España, marca Jordi Alba, España uno, Eslovaquia cero!